¡Suscríbete al canal! Muy bien. Qué bien. En serio, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres hacer una prueba para esto? ¿Esta cuándo te quedas? No lo sé. ¿No tienes billete de vuelta? Perdón, abuelo. ¿Cómo has hecho eso? Te he despertado. ¿Has actuado algo últimamente? Pues... he hecho un anuncio de tortilla. ¿De tortilla? No sé, era una abogada súper exitosa. Trabajaba para el mejor despacho del país. Su vida da un giro 360 grados. 380. ¿Qué? Ya acabo de venir a Madrid. De volver, digo. Porque soy de aquí, pero estoy viviendo afuera. Es raro querer quedarme más tiempo. Lo normal es que la gente tenga razones, no para ir y venir. Yo soy muy bueno leyendo a la gente. Me das una clara vibra de persona fuerte. No sé, yo creo que es bastante más duro sentir nostalgia por las cosas que uno no se ha atrevido a hacer. ¿Por qué crees que están torcidos? En realidad hay muchas teorías. Igual es que cambiaban de intenciones a medida que crecían. Que elegían direcciones diferentes cada vez. Lo normal es que donkey me36 leíarina. Yo creo que tienen una mujer cuanto más duro decir una herança que me gustaría ir a hacer. Me da una vez importante poquito a la Larg Annabella. Estaba a decir una cosa que preocupa.